Iniciado el año nuevo, no todos son para bienes. En el primer mes del 2023, el pago de impuestos como el predial se vuelve un dolor de cabeza. Unos 300 pesos y más, subió el predial. El mantenimiento del panteón está de la chingada, está jodido el panteón, todo sucio. ¿Usted tiene que pagar predial de panteón y de casa? Predial y casa también. Este también dice que ya este también me subieron, nomás me descortaron esto. No me están descontando lo de Inapán, pues, ya estoy de la tercera edad, se tienen que descontar. Además de los incrementos, los contribuyentes se quejan por el tiempo que deben pasar parados a la intemperie y bajo los rayos del sol. Pienso que a nadie le interesa que nos quememos de sol, tenemos que hacerlo. Para empezar, esta oficina está muy rendida, por eso hace uno cola y nos pega el sol. Lo que debe de hacer el gobierno es poner otras oficinas más amplias para que podamos ir a pagar. Porque así de esta manera, como estamos ahorita haciendo esta cola, está muy amolado porque nos quemamos de sol, nos puede agarrar esta enfermedad que siempre hay. Y eso es lo que deben de hacer las autoridades, de buscar una oficina más amplia, poner ya las oficinas que debe de ser donde paga uno lo que es el predial. ¿Qué opina? Que me está dando una gran gripa. Está muy feo el sol, está muy crítico. Pues quema, no digo que no, pero como viejita nos hace bien porque nos da calcio. Sí, pero así nos tocó, pues. Ni modos, ¿qué vamos a hacer? No está bueno, pues, porque aquí estamos sufriendo el solazo y va muy lento, cobrando. Sin embargo, la espera no es la única inconformidad, sino también el uso del recurso recaudado. Las pensiones estén bien vigilados, porque a mí me rompieron la banca de mi panteón, me robaron todos los floreros. Y ya yo estoy pagando para que cuiden, no para que lo toman ellos. Sí, por eso quiero que vean también la autoridad. Quieren mucha vigilancia en el panteón. Todas las bancas, los gritos, todos se los están robando. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.